Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite en el cual como podrán estar viendo en el titulo y en la miniatura en el día de hoy les voy a enseñar un nuevo bug que bueno les va a estar funcionando para poder conseguir bastantes artefactos alienígenas en un solo ratito y la verdad es que les recomiendo que lo hagan de una vez por todas antes de que este Epic Games o Fortnite lo estén parchando este pequeño bug pero también les quiero recordar que esto no es baneable así que ustedes no se preocupen, no los van a estar baneando ya que bueno pues a lo mejor Epic Games lo dejó ahí tal cual para que bueno las personas pudieran estar encontrando este nuevo método para conseguir bastantes piezas alienígenas así que en esta ocasión la verdad es que te voy a mostrar una manera bastante y sencilla pero bueno antes de que comencemos técnicamente con este video no se les olvide de suscribirse, dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos y también recuerden utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite que en serio me es de mucha, pero mucha ayuda para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días en esta ocasión le quiero mandar un saludito a mi amigo Memer Sonorosco, gracias por haberte comprado lo que vendría siendo eso de la tienda utilizando mi código de creador, de verdad muchas pero muchas gracias amiguito también le quiero mandar un saludito a mi amigo Wiser que se ha estado comprando bailes demasiado increíbles de verdad muchas pero muchas gracias amigo también a mi amigo SashioCraft, gracias por estar utilizando mi código de creador hermano, te lo agradezco demasiado y no nada más eso, de verdad muchas gracias a todos los que están utilizando mi código de creador les recuerdo que si tú también quieres un saludito mándeme foto de que estás utilizando mi código de creador una vez ya dicho lo siguiente en esta ocasión vamos a comenzar con este video que les digo que la verdad es que va a ser un video bastante cortito pero bueno primero que nada tenemos que estar con un amigo dentro de Fortnite así es tienes que estar invitando a un amigo para que bueno este bug te esté funcionando ya es que en esta ocasión en vez de meterte en una partida normal, en una partida de solitario o en una partida de dúo, trío, escuadrón y demás en esta ocasión lo que vas a hacer con tu dúo o con tu trío o con tu squad sería meterte en laboratorio de batalla y una vez que ya estés dentro del laboratorio de batalla y esté cargando la partida así como a mi en esta ocasión lo único que vas a estar haciendo es que te vas a estar encontrando un cofre místico o un cofre alienígena como ustedes le quieran estar llamando que bueno en esta ocasión este cofre te va a estar ayudando para poder conseguir bastantes artefactos alienígenas y es que en esta ocasión justamente en laboratorio de batalla la verdad es que yo pude conseguir más de 20 piezas de este mismo cofre y la verdad es que les lleva casi nada en una partida también esto lo pueden estar haciendo ya si ustedes quieren en partidas normales pero es un poquito más complicado que bueno en esta ocasión lo único que tienes que hacer pues es meterte romper lo que vendría siendo el cofre y ya una vez así verán que les estarán dando bastantes piezas de estas alienígenas podrían estarse saliendo y metiéndose a otra partida así sucesivamente y van a estar apareciendo que justamente les va a estar saliendo bastantes de estos cofres místicos pero obviamente para que te estén saliendo tienes que estar cambiando lo que vendría siendo la siguiente ubicación porque por ejemplo si tú apareciste en muelles mugrientos y en esta ocasión quieres que te vuelva a salir te recomiendo que cambies lo que vendría siendo la ubicación en esta ocasión yo lo hice en muelles mugrientos después lo hice en acantelados arenosos después cambiamos la ubicación a campo caligne y después a cetos sagrados y las cuatro veces nos estuvo saliendo este mismo artefacto alienígena y la verdad es que como les digo conseguimos bastantes de estos mismos que la verdad pues obviamente nos vinieron mega super bien y esto como te digo la verdad es que es un pequeño bug que bueno espero que te esté funcionando la verdad es que puedes estar ganando bastantes artefactos alienígenas dentro de Fortnite y ya con esto pues obviamente conseguir todo lo que vendrían siendo las recompensas de esta skin que podemos estar mejorando que sería la skin de quimera que bueno la verdad es que hay algunos que están demasiado increíbles también te recuerdo que esto lo puedes estar haciendo también en partidas normales pero en esta ocasión serían como agregarle un pequeño más de plus para poder conseguir bastantes extras en esto que sería laboratorio de batalla de hecho ustedes pueden estar viendo en el gameplay que a mi me estuvo funcionando todo el tiempo y la verdad es que gracias a mi amiguito Rodomay o máximo que me estuvo ayudando y que me avisó de este bug de todas maneras si tú te sabes de otro contáctame por mis redes sociales y con mucho gusto lo podemos estar haciendo juntos para que bueno estemos lo compartiendo con todos aquí en el canal así que bueno espero que este video te haya gustado te haya sido de utilidad recuerda dejar tu like, suscribirte si aún no lo estás comparte este video con todos tus amigos y te recuerdo que en un ratito más estaré publicando un nuevo video que la verdad es que va a venir bastante cargadito de mucha pero mucha información así que bueno espero que este video les haya gustado y puedan conseguir bastantes artefactos alienígenas y también si es la primera vez puedan probar el cofre místico que la verdad es que está demasiado increíble así que adiós chicos